¿Qué es el partido de Mestalla? Tenemos la posibilidad de distanciarnos de ellos, pero creo que es un partido en el que van a ser tres puntos. Está claro que no en todos los partidos puedes jugar igual, pero tú ves las estadísticas que ellos tienen, ves los puntos que ellos tienen, ves que solamente les han hecho un gol como a nosotros y da un poquito el calibre del equipo, que es evidentemente que nosotros también, si nos ves los cinco partidos que hemos tenido, no en todos hemos jugado bien. Entonces yo creo que lo importante es centrarse en que va a ser un partido muy complicado, que nos van a poner muchos apuros y que intentaremos poner nuestras armas para conseguir los tres puntos. El equipo es capaz de motivarse en cada partido, independientemente de la dificultad del rival, creo que entramos bastante chufados. Y evidentemente en casa con nuestro público y bueno, con el segundo clasificado, pues será un partido en el que si cabe habrá un plus todavía. Creo que nosotros nos tenemos que ganar, que tenemos todavía una historia corta y que creo que el club se tiene que ir ganando poco a poco, paso a paso, el que la gente le pueda considerar uno de los rivales importantes. Sí, por suerte, como hablamos la semana pasada, nos tenemos que romper un poco la cabeza en hacer la convocatoria, en hacer la alineación, porque todo el mundo quiere jugar, todo el mundo está enganchado y realmente para nosotros como cuerpo técnico es increíble poder tener una plantilla como la que tenemos, que te permite hacer diferentes variaciones y que el equipo no lo note. Estamos todos y esperemos dar el dos de pecho el domingo. Gracias.